... Lo que planteo es que pactemos al menos la reserva estratégica de 4.000 hectómetros cúbicos en Castilla-La Mancha, en el conjunto de las cuencas. Es lo que planteo. Si es imposible, más claro. Si Cospedal está con Castilla-La Mancha, esto lo tiene que firmar mañana. Si está con Castilla-La Mancha. Si lo que le tiene miedo es a Valcárcel o a Rudí, evidentemente no va a ser fácil llegar a un acuerdo. Me gustaría llegar a un acuerdo y firmarlo por escrito. Estoy dispuesto, como secretario general del PSOE, a ceder posiciones. No estos metros cúbicos, pero sí posiciones. Y yo quiero un plan hidrológico nacional. Y si para que haya un plan hidrológico nacional Castilla-La Mancha tiene que rebajar en algo sus expectativas, estoy dispuesto. Lo que no podemos consentir en esta región es que toda la planificación hidrológica nacional se resuma en Guadalajara y en Castilla-La Mancha. Que significa sacar el agua de aquí para llevárselo a otros sitios. En eso no puede consistir el plan hidrológico. Están simple y llanamente cambiando las cartas, cambiando y marcando las cartas. No vamos a aceptar la trampa y por tanto vamos a plantear que el gobierno y el Partido Popular en Castilla-La Mancha retire el precocinado que nos ha hecho electoral y que nos sentemos a discutir seriamente sobre una fórmula electoral que valga para siempre. Nos preocupa seriamente que esta región sea una adelantada en los hachazos sociales. Que esta región sea una pionera en los recortes. Y ciertamente nos preocupa y mucho que paguemos caro en Castilla-La Mancha la factura de la dirección regional y nacional de la señora de Cospedal en el Partido Popular. Me gustaría y mucho sinceramente que el gobierno se centre en la región. No tengo ninguna duda van a ser los presupuestos más regresivos de los que ha conocido Castilla-La Mancha. Presupuestos que se van a basar en la coartada, en la gran coartada de la crisis económica. Pero quiero que los ciudadanos sepan que el hachazo que Echaniz o Cospedal le están dando a la sanidad o el que le quieren dar a la educación es un hachazo que ya conocemos en tiempos de vacas gordas porque lo ha hecho Esperanza Aguirre en Madrid o lo ha hecho el Partido Popular en Valencia. Serán la gran coartada, el gran engaño. Si hay algo por lo que se está caracterizando el gobierno de Cospedal es por hacer exactamente, exactamente, porque en esto sí son exactos, exactamente lo contrario de lo que han prometido. Cospedal en Valencia Aguirre